Mucho se ha especulado acerca de lo que sucedería con el espacio vacío en donde antes estuvo la concha acústica de Managua. Actualmente los trabajadores que terminan de demoler la base de esta concha acústica han dicho que existe ya un proyecto para lo que ahora se erigirá en este mismo lugar. Veamos el reporte de Isayana Martínez. Los trabajadores de la Alcaldía de Managua demolieron este fin de semana la mitad de la base que alguna vez sostuvo la emblemática concha acústica. Ahora se puede ver que se empieza a construir una nueva estructura sobre la misma. Según los trabajadores de la Alcaldía de Managua lo que ahí se construirá es una fuente musical parecida a la que una vez estuvo en la Plaza de las Victorias. También aseguraron que esperan terminarla antes del 19 de julio para la celebración del 35 aniversario de la Revolución Sandinista. Las declaraciones fueron brindadas por algunos trabajadores de la comuna. De momento ninguna autoridad ha confirmado estas suposiciones. El proceso de demolición de la concha acústica dio inicio el pasado 4 de mayo de este año bajo el argumento de presentar una infraestructura con severos daños ocasionados por las lluvias acumuladas desde su construcción y por la actividad sísmica en la que se vio asumido el Pacífico del país en esas semanas. Pese a que la Alcaldía de Managua alegó que la estructura estaba débil finalmente le tomó alrededor de cinco días derribarla. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez.